En la clase de hoy vamos a explicar la historia del dinero. Recordemos que el dinero había aparecido para solucionar los problemas que tenía el trueque. En una economía de trueque lo que hacía la gente era intercambiar un bien por otro. Así, por ejemplo, si un panadero quería leche, iría al ganadero y le diría oye, te ofrezco una barra de pan a cambio de un litro de leche. Pero uno de los problemas es que había necesidad de coincidencia de intereses. Es decir, era necesario que, por un lado, el panadero quisiera la leche y, por otro lado, que el ganadero quisiera el pan que le estaba ofreciendo el panadero. Si no había coincidencia en estos intereses, el intercambio no se produciría. Ante esta situación había aparecido el dinero, en donde ahora el panadero le ofrecería, por ejemplo, oro o plata al ganadero a cambio de la leche. Y nosotros decíamos que el ganadero lo aceptaría porque tenía la garantía de que podría coger esa cantidad de oro o de plata y luego ir y comprar lo que necesitara, carne, verdura, manzanas... Porque esas personas que se lo vendieran también iban a aceptar con toda seguridad el oro y la plata porque sabían que, de nuevo, podrían comprar con ello otros bienes. Pues bien, no todo empezó directamente con el oro y con la plata, sino que vamos a ver que hay diferentes fases en esta evolución del dinero. Y la primera de ellas es lo que se conoció como el dinero mercancía. El dinero mercancía eran unos bienes que, por un lado, tenían valor por sí mismos, es decir, que se podían utilizar para ser consumidos y satisfacer necesidades, pero que, por otro lado, en ocasiones se utilizaban como dinero para los intercambios, es decir, se utilizaban como medio de cambio. Por ejemplo, bienes que se empezaron utilizando como dinero mercancía eran el ganado, la sal o las especias. Yo, por ejemplo, puedo utilizar las especias o la sal directamente para mi comida, para que tenga algo más de sabor o directamente puedo utilizarlo para los intercambios. Es decir, yo podía ir directamente al ganadero y ofrecerle, comprarle un litro de leche por una determinada cantidad de sal. Y aquí una curiosidad que les encanta a mis alumnos es que precisamente la palabra salario proviene de la sal, porque en la antigua Roma a muchos funcionarios se les pagaba con sal, con este dinero mercancía, que los trabajadores luego utilizarían, o bien para utilizarlo en sus comidas, pero más a menudo, por supuesto, para poder comprar otros bienes. Aquí, por supuesto, la clave es que esto se ha aceptado como medio de pago, es decir, que todo el mundo sepa que se le puede pagar en sal, porque luego ellos podrán comprar de la misma manera con esa sal. Bueno, ¿qué ocurre? Que no todos los bienes tenían la capacidad para ser utilizados como dinero mercancía, sino que tenían que tener una serie de características. En primer lugar, para poder utilizar un bien como medio de pago, como dinero, era necesario que fuera duradero. Es decir, yo no puedo pagar, por ejemplo, con flores, porque las flores se van a marchitar en muy poquitos días y nadie las va a aceptar. Nadie va a aceptar, por ejemplo, una docena de rosas, porque sabe que a los pocos días no va a tener nada. Es decir, es como si se hubiera quedado sin dinero. Luego tiene que ser fácilmente transportable. Claro, si nosotros queremos hacer la compra, obviamente no podemos llevar a algo que pese muchísimo. Bueno, fíjate que por ese motivo, las especias, que obviamente tienen muy poquito peso, servían mucho como dinero porque cumplía esta característica perfectamente. Eran muy fácilmente transportables. Luego, otra característica es que tiene que ser divisible para yo poder hacer pequeños pagos. Una vivienda, por ejemplo, no serviría como medio de pago que todo el mundo aceptara, porque está claro que yo no la puedo dividir y con ello pues pagar un litro de leche, un kilo de carne, manzanas, etc. Es decir, es necesario que yo pueda dividirlo. Bueno, vemos aquí que es muy fácil, por ejemplo, de nuevo, tanto con las especias como la sal, el yo poder dividirlo en pequeñas cantidades. De la misma manera, tiene que ser homogénea. Es decir, que las diferentes cantidades que yo pueda tener de ese bien, como por ejemplo la sal o las especias, pues sean iguales. Yo sé exactamente que este kilo de sal es exactamente igual a este kilo de sal. Y por último, tiene que ser de oferta limitada. Es decir, no puede ser que esté ilimitado en el mundo o una cantidad súper abundante, porque si no la gente no le vería valor y no lo aceptaría. Pues imagínate, la arena, por ejemplo, no tendría sentido que se utilizara como medio de pago. Imagínate si no el que diría, espérate un segundo, que tengo que ir a hacer la compra, que me voy a pasar por la playa, que voy a coger un puñadito de arena. Pues claro, no tiene sentido. Fruto de la necesidad de estas características, tuvo mucho sentido que precisamente algunos metales preciosos, como el oro o la plata, cumplieran esas características de dinero-mercancía. Porque fíjate que cumplen todas estas características que estamos viendo. Sin embargo, estos metales preciosos tenían una serie de problemas. Es que una de las características no terminaba de cumplirlas y es que el oro o la plata no termina de ser homogéneo. Es decir, hay veces hay diferencia en la calidad o en la pureza y por tanto, un kilo de oro no es exactamente igual que otro. Y hay veces que había gente que no quería aceptar ese oro que fuera de menos calidad. Y tampoco era muy seguro el acumular una gran cantidad de oro o de plata en tu casa, porque siempre estaba la posibilidad de que alguien lo supiera y quisiera entrar a robarte. Bueno, pues fruto de todo esto, empezó a tener sentido que llegáramos a una siguiente fase, que fue lo que se conoce como dinero papel. El dinero papel surgió de que precisamente la gente no veía del todo seguro dejar estos metales preciosos en casa. De manera que existieron unos señores que se llamaban los orfebres, que eran como una especie de joyeros, que dijeron, no os preocupéis, porque como nosotros tenemos joyerías, aquí tenemos cajas de seguridad. Así que, por un médico precio, os podemos dejar aquí que dejéis todo vuestro oro y toda vuestra pata, nosotros os lo cuidamos, ¿no? Os alquilamos nuestras cajas de seguridad. Así yo podía llegar a estos orfebres y decirle, oye, te dejo aquí 10 onzas de oro. Y entonces el orfebre me extendía un recibo, un papelito y decía, bueno, pues Javi tiene 10 onzas de oro. Y yo me llevaba ese papelito a mi casa. Cuando yo tenía que ir a hacer la compra, imagínate que yo necesitaba dos monedas de oro, yo iba con mi papelito y iba al orfebre y le decía, oye, que soy Javi, mira, que como tengo 10 monedas de oro, quiero que me des dos. Entonces el orfebre me daba mis dos moneditas y me daba otro recibo que decía que ahora me quedaban ocho. Y así es como funcionaba la economía. Yo cogería estas dos monedas, haría mi compra y luego la dueña del supermercado podría coger todo el oro y directamente volver al orfebre a que se lo guardara. Igualmente el orfebre le haría un recibo a la señora del supermercado que decía que tenía una determinada cantidad de oro. Pero con el tiempo esto se volvió muy poquito práctico. Había que ir muchas veces a los orfebres. Oye, cada vez que yo necesito dinero tengo que ir a sacar el oro de mi caja de seguridad, me dan un papelito, entonces yo le pago a la señora del supermercado, esa señora del supermercado coge el oro, lo lleva otra vez a los orfebres, le dan otro papelito. Digamos que se volvía todo poco práctico. Así que a alguien se le ocurrió que tal vez era mucho mejor directamente pagar con ese papelito. Es decir, que yo puedo tener un papelito que dice que tengo dos onzas de oro en la caja de seguridad del orfebre y puedo ir directamente al supermercado y pagar con ese papel. Y la señora del supermercado no necesita ir al orfebre, sino que cuando tenga que hacer sus compras podrá directamente pagar con ese papelito que dice que hay dos onzas de oro en el orfebre. De manera que quien tenga ese papel es el verdadero dueño de esas dos onzas de oro. Pero aquí los problemas llegaron cuando los orfebres se dieron cuenta que tenían las cajas de seguridad llenas de oro y que apenas nadie iba a sacar el oro y que en verdad la gente lo que utilizaba era los recibos que ellos mismos estaban extendiendo. Por lo tanto, se dieron cuenta de que ellos tenían la capacidad de crear dinero. Es decir, si nosotros somos lo que extendemos los recibos y la gente luego paga con recibos, nosotros podemos crear el dinero. Entonces, los orfebres lo que hicieron es empezar a dar préstamos con un oro que no tenían. Es decir, si alguien llegaba y decía oye, necesito 100 onzas de oro para comprar una casa. El orfebre le extendía un papelito que le decía pues Juan tiene 100 onzas de oro y le decían no te preocupes Juan que tenemos las 100 onzas de oro aquí guardar. Pero en verdad esas onzas de oro eran de otras personas. ¿Qué pasaba? Que como con lo que se pagaba era con el papelito pues Juan luego directamente compraría su casa con sus 100 onzas y el que lo recibía nuevamente seguiría utilizando el papelito. Claro, aquí el beneficio de los orfebres estaba en que aquellas personas a las que les prestaban dinero luego no solo se lo tenían que devolver sino pagarle unos intereses que ahí estaba donde los orfebres de verdad ganaban porque ellos en realidad no tenían ningún dinero que prestar. Simplemente estaban extendiendo un recibo de que esas personas tenían una cantidad de oro que en verdad los orfebres no estaban guardando. Bueno, pues con el paso del tiempo la gente se dio cuenta que había mucho más papelitos que decían que se estaba guardando oro del verdadero oro que había en las cajas de seguridad. Por lo tanto se acabó desechando este sistema porque no tenía sentido que estos orfebres fueran capaces de crear todo el dinero que ellos deseaban y encima aprovechándose recibiendo intereses por los préstamos. Bueno, pues así los orfebres fueron los primeros banqueros de la historia. ¿Qué sucedió? Que los gobiernos decidieron que esto no podía ser y que había que llegar a una siguiente fase que es lo que se conoció como el dinero fiduciario. El dinero fiduciario está formado por el dinero legal que son todos los monedas y billetes que han creado los gobiernos o los bancos centrales de los países y el dinero bancario que son esos depósitos que nosotros tenemos en los bancos. ¿Qué sucede? Que este dinero ya no es como el dinero mercancía que tenía valor por sí mismo es decir, pues el metal que están hechos las monedas o el papel de los billetes apenas tienen valor y tampoco pasaba como el antiguo dinero papel de los orfebles que era convertible en oro es decir, yo no puedo llegar con los billetes o las monedas y que a cambio me den oro o plata. Entonces, si el dinero no tiene valor ¿dónde está aquí el truco? Bueno, pues el truco está en que la clave del dinero es siempre la confianza. Es decir, nosotros confiamos en el que esas monedas y esos billetes que en verdad no valen nada van a ser aceptadas por todo el mundo es decir, tenemos la confianza de que cuando nosotros vayamos a pagar con ello nos lo van a aceptar es decir, en el supermercado nos lo van a aceptar como medio de pago y por eso nosotros cuando vendemos algo o cuando trabajamos también lo aceptamos como medio de cobro. Y con esto hemos terminado esta historia del dinero desde ese primer dinero de mercancía pasando por ese dinero papel de los orfebres hasta el dinero fiduciario de hoy en día que en realidad no tiene valor en sí mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en el siguiente vídeo vamos a explicar la oferta monetaria que nos va a responder a la pregunta de cuánto dinero hay en la economía de un país. Lo veremos en la siguiente clase.